hola cómo están hoy vamos a hacer un vídeo para san valentín vamos a hacer esta tarjeta la verdad es que esta tarjeta la vi en instagram me pareció muy bonita y muy novedosa y quise enseñárselas a hacer paso a paso porque ustedes ven que en instagram todo es muy rápido espero les guste bueno yo imprimí esta hojita que ahí les dejé la medida la vamos a pegar a una cartulina los colores son opcionales vamos a doblar en la mitad y vamos a utilizar ahora una hoja de polina de 11 x 19 centímetros y vamos a medir un centímetro en este lado trazamos la línea y ahora vamos a medir 4.5 de nuevo 4.5 en realidad son cuatro partes de 4.5 esta quedaría de 4.5 voy a volver a trazar acá para que las líneas me queden más derechas y ahora sí vamos a trazar las líneas lo voy a hacer con lapicero sin tinta de una vez para que ahora cuando haga los quiebres los haga más fácil ahora acá en esta parte vamos a medir 2 centímetros y de nuevo voy a trazar la línea con lapicero sin tinta esta parte la vamos a doblar así hasta la línea de los dos centímetros y doblamos y doblamos y ahora voy a hacer los quiebres bueno ahora vamos a cortar este lado igual este y en esta parte donde medimos los dos centímetros vamos a cortar así acá vamos a trazar con la regla dos líneas en ambos lados y vamos a cortar esta parte también la vamos a cortar nos quedaría así voy a dar vuelta y acá lo que hice fue cortar estas tiritas de dos rosados o dos tonos y vamos a pegar en esta parte donde estoy aplicando la silicona bueno ya teniendo las pegadas vamos a aplicar silicona líquida en este extremo y vamos a pegar vamos a armar un regalito estas partes las vamos a doblar y voy a aplicar silicona líquida solamente un puntico para pegar estas partes ahora vamos a tomar una tira de dos por quince centímetros ahora vamos a tomar una tira de dos por quince centímetros esto también es opalina vamos a dar vuelta y vamos a medir dos centímetros en cada lado voy a hacer el quiebre y vamos a doblar así voy a doblar estas dos partes y voy a aplicar silicona líquida vamos a tomar el regalito vamos a abrir así y vamos a pegar acá en esta parte nos quedaría así voy a decorar dibujando dos corazoncitos igual en estos dos lados también los hice vamos a tomar la tarjeta y vamos a aplicar silicona líquida en estas partes vamos a dar vuelta y aplicamos silicona en esta parte y vamos a pegar así a partir del quiebre de la tarjeta vamos a doblar para que se pegue del otro lado vamos a dejar por acá mientras pegue vamos a pegar una fotico así vamos a abrir y miren que queda un regalito y la fotico la vamos a pegar acá en esta parte también pueden escribir un mensaje si desean nos quedaría así y vamos a pegar ahora dos hojas yo lo voy a pegar rosaditas, dos tonos rosados pero los colores son opcionales y corte corazones también de los otros pez rosados que estoy utilizando de los dos tonos y lo vamos a pegar así acá vamos a pegar este otro nos quedaría así ahora vamos a copiar un mensaje recuerden que los mensajes son opcionales solo para recordarte puntos suspensivos y en esta parte voy a escribir te amo también pueden llenar la tarjeta si quieren me parece que también quedaría muy bonita llenándola de foticos de momentos que hayan pasado con su pareja muchos pensarán que porque saqué la idea de Instagram la verdad es que en Instagram hay muchas ideas pero las hacen muy rápido entonces la idea es que las aprendan a hacer muchas veces uno no ve las medidas y como es tan rápido entonces por eso me gustó hacer esta idea vamos a hacer corazoncitos la frase también la pueden imprimir en caso de que no tengan letra bonita hay muchas letras en Google que las pueden imprimir y las pegan y estoy delineando acá con el lapicero de punta delgada y ahora lo que hice voy a cortar una cartulina negra de 3 centímetros de alto por el ancho de la tarjeta y estoy aplicando la silicona líquida y luego vamos a doblar así a pegar así ya teniendo la lista vamos a tomar la tarjeta y vamos a colocarla así como la silicona no se seca ahí mismo vamos a pegar así metemos dentro la tirita y acá corté un corazón que vamos a pegar en esta parte me parece que queda muy bonito bueno y así terminamos esta tarjeta también pueden hacer una tarjeta con un osito animado abrir y pegar también un osito animado en esta parte me parece que también queda muy bonita la idea bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la idea hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!